bienvenidos a un nuevo vídeo si ave es paralela a cd aquí no lo están indicando en la figura con la negrilla de que esta es paralela con esta demostrar que el triángulo a b e si es semejante con cd aparte de eso nos dicen en el mismo ejercicio si se ve tiene este valor de 3 s 4 e b 12 cuánto vale a b si podemos decir que son dos ejercicios en uno con la misma figura entonces decimos lo siguiente tenemos esta figura primero sean en la figura los siguientes ángulos que vamos a colocar no están en la figura inicialmente pero ya van a aparecer digamos que este es 1 2 3 4 5 y 6 1 porque nos colocamos así porque inicialmente no están en la figura los ángulos de rojo que están marcados y los vamos a colocar para mayor comprensión del ejercicio segundo observamos que observamos reafirmar la información que nos dieron la hipótesis sea la información que nos han dado que ésta es paralela con ésta si tercero que observamos en los ángulos como estas dos son paralelas podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 6 son iguales 1 y 6 paralela paralela y ad es una transversal es una transversal tenemos de que ad que es una transversal si 1 es igual a 6 2 es igual a 5 2 es igual a 5 por qué alternos internos entre paralelas entonces ya podemos establecer ciertas cositas 3 es igual a 4 por por opuestos por el vértice entonces vamos a analizar el triángulo a b e y el triángulo c e d de acuerdo a esta información que sacamos de la figura y de la hipótesis 1 es igual a 6 el ángulo en a coloquemosle puntico es igual al 6 como es igual al 6 es el ángulo que queda en d coloquemosle puntico 1 el 2 el ángulo en b llamémosle un arco es igual al 5 y el 5 es el que queda en c coloquemosle un arco entonces entonces ya podemos decir que el triángulo a b es semejante con c e d por ángulo a ángulo tenemos dos ángulos congruentes puntico de igual medida dos ángulos congruentes de igual medida arco arco si e como tenemos dos ángulos congruentes podemos decir que semejante por ángulo a ángulo y obviamente el tercer ángulo que es el que no tiene nada va a ser congruente el ángulo digámosle dos dos flechitas arco con dos rayas van a ser congruentes si ya tenemos esa información entonces ahora vamos a ubicar las proporciones digamos que la proporción como la vamos a montar este es el triángulo 1 y este digamos que es el triángulo 2 el triángulo 1 es al triángulo 2 porque necesitamos establecer una referencia para montar las proporciones el 1 numerador el 2 denominador entonces vamos a decir puntico con un arco a b puntico con un arco dc esa dc vamos ahora arco con dos rayas arco dos rayas b e arco con dos rayas s s quien queda pendiente puntico con arco puntico con arco puntico con arco dos de dos rayas a e y puntico con arco de dos rayas d e y estas serían las proporciones que me arroja estas dos semejanzas esta semejanza de triángulos a b e semejante con c e d ahora vamos a a realizar el punto 2 si dc dc o cd que es lo mismo lo conozco dc conocido chulo e c conocido chulo e b o b conocido chulo porque nos están preguntando por a b listo entonces ya los ubicamos podemos trabajar con esta parte necesitamos y aquí decimos donde a b que es la que vamos a despejar va a ser igual a que está haciendo dc dividiendo pasa a multiplicar dc por be si el que tenemos acá y este sigue de denominador vamos a reemplazar la información dc quien es dc 3 por be 12 partido s que es 4 3 cuarta de 4 1 cuarta de 12 3 quedaría 3 por 3 9 entonces tenemos de que a b es igual a 9 esta sería la solución al modelo planteado como no me especificaron las unidades podemos decir unidades de longitud espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima si no no